en este canal encontrarás contenido de review noticias e información tecnológica unboxing frp liberación y ayuda para tu android si el vídeo te gusta y te sirve suscríbete activa la campanita y regálame un buen like ahora amigos de canal porque con un tutorial en este caso vamos a hacer el hard reset de este dispositivo en el caso de este modelo exacto es el poco x3 y si quieren ver el modelo exacto es este tal vez no alcanzan a ver muy bien también por ahí enfocar sino igual se los dictó el modelo exacto es el m20 10 j19 gs si ustedes es igual pues entonces aquí el proceso para dejar reset y posteriormente estudiaré subiendo lo que es el frp el dispositivo aquí deslizan y pueden ver pide un patrón si ustedes lo ponen una vez otra vez otra vez recuerdan y este no es tiro a un bloqueo de unos 30 segundos para poderlo poner otra vez vamos a hacer el proceso aquí vamos a apagar el dispositivo le vamos a apagar y en este caso este dispositivo si deja apagar que tecla vamos a presionar vamos a presionar lo que es volumen abajo y power para el proceso sonamos las dos al mismo tiempo y cuando la presionamos vamos a este perdón es volumen arriba volumen arriba y me equivoqué es volumen arriba y power porque se volumen abajo de facebook entonces vamos a presionar volumen arriba y power y vamos a esperar que inicio o si no lo podemos apagar por sus otra vez volumen abajo y power vamos a esperar que se apague así y después presiona volumen arriba suelta un ratito y presiona volumen arriba y power otra vez ahí está no suelten las teclas listo ahí está vamos a ver aquí porque me avance listo nos queda así fíjense y vamos a ir a las opciones de igualdad bajamos con volumen abajo y power bajamos donde dice guay al data power bajamos donde dice confirmar y power y ahí está haciéndose el respectivo limpiador recuerdo que con esto se pierde todo el dispositivo absolutamente todo y vamos a irnos para atrás y listo vamos a darle reboot aquí el reboot system y listo vamos a esperar aquí a que inicie el dispositivo bien amigos aquí ha iniciado en una interfaz totalmente diferente como les comento todo se pierde en el dispositivo si tiene respaldo en su cuenta google pues ahí estará aquí comenzamos con la configuración para iniciar el proceso pueden ponerle el idioma que ustedes quieran poner español el siguiente siguiente y hay un momento en el cual les pide pues este lo que es wifi si es que tenían una cuenta anclada y es donde va a pedir la cuenta y fíjense si me si nos da la opción de saltar perfecto pero si no nos da la opción de saltar entonces si tiene cuenta activa y aquí vamos a darle más y configuramos hasta llegar al menú thanks Listo amigos, después de haber hecho toda la configuración completa, ya estaría listo para poderlo ocupar, si ustedes no están muy seguros podrían formatear el dispositivo fácilmente para que ya lo ocupen con toda seguridad.